La noche cae, ya han visto llegar Automatas, te vuelvo a escalar Automatas, te vuelvo a escalar Que para ser vaya a pros del amor Que para ser, se fue volar Pero soy mujer Respetame, te amo de verdad Tomé en tu mano Lo que me ríe, bebé Mientras me colabas Entre tonas de papel Y ahora tú A veces de mi soledad Te regué el cuerpo, no lo quiero Pero el día no se va Ya no puedo más Ya no puedo más Pero soy mujer Respetame Ya deba y me da Ya no puedo más Cuatro sueños y me divas Soy benedicto De la vida Y yo lucharé Sobreviviré Por el destino que me hará y ella me apuca Cuatro sueños y meators Te mandame, yo vivo sobre libertad Te mandame, te no soy de ti Te mandame, yo vivo sobre libertad Te mandame, te mandame, te mandame Te mandame, yo vivo sobre libertad Te mandame, yo vivo sobre libertad Te mandame, yo vivo sobre libertad Yo creo que es mejor empezar a recordarte porque tenemos que sincronizarnos, ¿sabes yo? Sí, incluso nos da tiempo para todos, si quieres Pues ya es para recordarte ¿Qué pasa? Saluda a tus fans, Íñigo. Vale, vamos a ver. Se llevó los años más felices de mi vida, dejándome tan triste y frío, volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás. No te puedo olvidar, te ausencias algo que me tiene herida. La noche es larga y mi cuerpo extraña el amarte otra vez, como ya lo hice ayer. Hoy, siempre, empiezo a recordarte. Empiezo a lamentarme, como ya lo hice ayer. Ya no puedo reír. No sabes cuántos días te he llorando, a no tenerte más entre mis brazos. Mira a ser tu boca más, y me sentí tu fuego ya. Y es que no sé vivir así. Tú eres todo para mí. Anhelo verte para hablarte de tu amor. Quiero llamarte y susurrar. Te quiero, como ya te quise ayer. Como ya lo hice ayer. Me sentí, empiezo a recordarte. Empiezo a lamentarme, como ya lo hice ayer. Te quiero, como ya lo hice ayer. Como te lo miras, te lo miras Moni, saluda a tus fans. 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 Buenas noches, Mónica. Carlos, director del festival. Aurelio es el comisario de la ciudad de Mérida. Este es el acto de entrega de la estatilla, es Tom M, que te lo ha explicado ahora el artesano que la ha hecho. Todos los años la entregamos a todos los artistas de M, pero este año, de manera especial, hemos creído que cada una de esas estatillas esté entregada, o por lo menos de manera simbólica, por uno de los colectivos que han luchado durante los momentos más duros de la pandemia. En este caso tenemos aquí al comisario de la Policía Nacional, que es el que un poco, de manera simbólica, te dará dentro de un ratito la estatilla. Antes de eso, el autor de la estatilla te va a comentar en qué consiste y qué significa. Buenas, ¿qué tal? Bueno, hola, Ana. La pieza está diseñada precisamente para el festival y para los artistas que pasáis por este marco incomparable que es el teatro. Está basada en los cigares romanos, como forma tradicional o histórica, y se corona con una parte de acero como la parte un poco más contemporánea. Lo corona en una bolsa fónica, y luego se ven unos bajos de una guitarra y la marca es Tom. Y luego la sorpresa de la pieza es que en uno de los cubos lleva arena del escenario del teatro, para que cuando se la lleves, en cualquier sitio donde la pongas, se lleve este pedacito de este festival y de él. Gracias. Yo quiero agradecer al doctor Ministro la oportunidad que nos ha dado de que se podamos entregar esta estatilla con un trozo de extremidad para que se la lleves y se sienten con nosotros. Y bueno, la policía colabora dentro de lo posible para evitar que este enemigo que tenemos todos común, que es el virus, tratar de que el contagio sea lo menor posible dentro de nuestras comunidades. Y bueno, la policía colabora dentro de lo posible para que se la lleves y 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 se la lleves. Gracias. 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 Gracias.